En enero, seno de 901, negativo 0.017, 45, 24, 06, 43, 72, 83, 5, 301, 4, 2, 2, 0, 7. Calculadora humana, más rápido que las calculadoras científicas. Llega Nat Geo, el game show que va a elegir la mente más brillante de Latinoamérica. Super Cerebros, en enero, en Nat Geo.